Dentro de unos minutos estará arribando aquí en la zona de Tlaxcuaque un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el líder principal de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, y será trasladado a bordo de uno de estos vehículos hacia la Seiro. Efecto noticias, Juan Manuel Padilla.